¿Cómo encontré mi estilo? Si el estilo se marca por un tema de influencias, ¿qué música te gusta? ¿Qué películas te gustan? ¿Qué libros te gustan leer? Todas esas cosas, y mucho más, hacen tu estilo. Y es lo mismo con la ropa. A veces coges algo y dices, ¡qué lindo! Nunca me lo pondría. O ves a una chica con algo que te gusta, ¡qué chévere! Pero yo no lo usaría. No tiene nada de malo, simplemente no va con tu estilo. Y está súper bien que lo sepas. Y ahora le pregunté, si no lo has encontrado, ¿cómo encontrarlo? Literalmente, desde que comencé el blog, tengo al menos un inbox al día que me preguntan, ¿cómo corta mi estilo? Y yo, mmm, no te puedo decir cómo encontrar tu estilo, porque no soy tú, pero te puedo dar algunas guías para que tú misma lo encuentres. Ahora, ¿cómo encontré yo mi estilo? Y les voy a mostrar en exclusiva fotos de Androgini que probablemente no hayan visto del 2012, del 2013. Ok, miren esto. Para empezar, cuando estaba en el colegio y empecé a crear mi propio estilo, tenía influencia en rock. Me gustaba Marilyn Manson, me gustaba ver Daria, me gustaba, de chiquita me gustaba Sailor Moon, eso fue lo que se quedó conmigo. Me gustaba películas como Amelie, cuando descubrí en el disco, como que, ah, y yo sé que muchos de ustedes también, ah, o sea. ¿Qué más me gustaba? Los videos de Britney Spears, Ups, I did it again. Todas esas cosas, como cultura pop y un poco dark en el mundo del rock y el metal, conformaron mi estilo. Entonces, claro, la gente me pregunta, ¿cómo pasé de esto y esto y esto a esto? Te voy a decir un secreto. Este tema de estilos, ok, rocker, boho, punk, glam, todos esos estilos, son en realidad un tema de tiendas, porque tienes que organizar la ropa de alguna manera, tienes que organizar las marcas, o sea, no puedes tener todo revuelto y que la gente de la nada le agarre la inspiración y diga, ay, hoy ya me siento rocker, y se empieza a rebuscar en la pila de ropa. No. Es un tema de organización, pero todos en realidad nos sentimos diferentes todos los días. Hoy día me quiero poner algo negro, mañana quiero algo de color, mañana quiero ponerme una falda, mañana otro, un pantalón. Entonces, todos nos sentimos diferentes todos los días. Probablemente yo luce en negro. Ok, y para encontrar tu estilo, un último tip. Sé honesta contigo misma. Conoce tu cuerpo y no sigas las tendencias solamente por seguirla. El mundo de la moda es un poco loco, ya te lo puedo decir, te soy sincera. Es un poco loco, es un poco rápido, las tendencias cambian todo el tiempo y la idea, como en cualquier negocio, es vender. Pero, como soy tu amiga y me caes bien, te voy a decir la verdad. Compra lo que te siente a ti, cómpralo con lo que estés cómoda. No compres todo simplemente por estar en tendencia. Si sientes que a tu cuerpo no le quedan bien las plataformas, no te pongas plataformas. Si sientes que a tu cuerpo no le quedan bien las ropas de baño, no uses ropas de baño. O de pronto no uses bikini si es que no te quedan tan bien. No te dejas llevar exactamente por lo que usa todo el mundo, no tiene ningún sentido. Déjate llevar por lo que te queda bien a ti. Bueno, y esa es la historia de cómo encontrar mi estilo. Camino un poco accidentado, pero divertido. Así que, bueno, espero que te sirva también. Recuerda, no te lo tomes tan en serio, o sea, tranqui. Bueno, si les gustó este video y les resultó útil o mis gestos les dieron risa, pueden suscribirse aquí al canal para ver más. Y pueden revisar también los otros videos que tenemos entre útiles y divertidos. Así que, los espero la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!